MISCO Vecinos de varias colonias del municipio de Misco sufren el calvario que provoca la paralización del servicio de transporte público. Los pilotos temen salir a trabajar y regresar a su casa en un ataúd. Pilotos del transporte público que cubren las rutas 10 y 11 en el municipio de Misco, paralizaron labores hoy de manera indefinida. Los transportistas argumentan estar siendo intimidados por grupos de extorsionistas y les exigen dinero semanalmente a cambio de no ser asesinados. Aseguran que prestarán el servicio hasta que las autoridades garanticen su seguridad. De ellos no teníamos nosotros información de que estaban siendo víctimas de extorsión. Hace año y medio se inició el trabajo de investigación, se logró la identificación y detención de las personas responsables y por la información inicial que ahorita obtenemos, ellos probablemente estén sufriendo de querer imponerle una nueva extorsión. Algunos pilotos indicaron de manera anónima que sospechan que algunos de sus compañeros de trabajo puedan estar otorgando información a los extorsionistas. Sí, puede, entre nosotros mismos puede haber alguien que esté dando información y que nos quiera estar extorsionando, ¿verdad? Por eso es la idea de hacer eso. Es importante mencionar que ante la paralización los más afectados resultan siendo siempre los usuarios. Hoy se vieron en la necesidad de abordar medios de transporte alternativos para poder llegar a su lugar de trabajo o estudio. Nos toca caminar desde la licorera para acá, ¿verdad? Y imagínense, yo trabajo en la zona 11. No hay un transporte que nos traiga para acá, ¿verdad? Y las camionetas donde estoy no podemos venir. Ya vienen muy llenas, ¿verdad?